Hola amigas y amigos hoy quiero enseñarles cómo hice este jabón que es un jabón de plantas no se llama jabón se llama shampoo sólido para lavar nuestro cabello y no veas la espuma que hace debido a la planta que utilicé y este color que ven marroncito es por la planta las plantas que le he echado entonces como veis uso guantes para protegerme de de cualquier cosas químicas y demás vamos a comenzar con los ingredientes verán que es muy fácil de hacer vamos a utilizar chicas tenemos que tener 3 gramos de aceite de jojoba en este caso tengo algunas cucharitas aquí que están ya pues así porque he hecho más jabones y entonces pues de repente están un poquito sucias del mismo voy a utilizar como les dije 3 gramos de aceite de jojoba este aceite me gusta mucho a mí para el cabello entonces 3 gramos de coco lo voy pasando para acá bueno voy a utilizar y 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 voy a utilizar 10 gramos de agua destilada si queréis usar infusión también la pueden utilizar pero en este caso voy a utilizar agua destilada 10 gramos ahí me he pasado un poco voy a retirar un poquito ahora chicas pues las plantas que voy a utilizar como veis como les he dicho es esta planta que es una planta yusbédica que se llama renta es una planta bio esta planta pues es rica en saponinas este es un polvito como veis así como beige muy finito en la india se usaba para limpiar el cuero cabelludo también se usa en la piel y combinándolo se puede hacer distintos tipos de champú porque tiene un efecto espumante es rico en componente antioxidante calmante y pues quiero que sepas que es importante usar el agua caliente para que suelte las saponinas y luego pues se deja enfriar antes de la aplicación lo que se vaya a hacer entonces vamos a comenzar con los otros ingredientes que vamos a utilizar el shikakai que por eso veis que el jaboncito quedó de ese color el shikakai como les dije es otra planta yusbédica y es rica en saponinas también entonces igual se va a utilizar en champú nos va a dejar el cabello suave sedoso y pues también ayuda al crecimiento del cabello y demás entonces chicas lo que voy a utilizar de estas plantas pues mira van a hacer unas collaritas así ahora veis como yo lo hago así esta es la de shikakai voy a utilizar como les dije esta de renta es un polvito como les digo finitico así chicas y voy a utilizar también pues un poquito de de casia que esto no da color y sirve para el tratamiento tratamiento de nuestro cabello entonces pues también una cucharita de de casia me voy a poner una mascarilla chicas porque no la tengo puesta y no para que no me entre nada por la nariz de casia voy a utilizar un poquito así de esta planta que ya les digo es buena para tratamiento no va a dar ningún tipo de color es para hacer el jabón y voy a utilizar el hambla que es como si fuera vitamina C antioxidante ayuda al crecimiento del cabello y demás entonces voy a utilizar una cucharita de hamla como este no lo tengo abierto pues lo voy a abrir así y voy a coger una cucharita de hamla así así chicas mira esto es el color por eso es el color que toma el el shampoo sólido con las plantitas entonces ya tenemos aquí las plantas y lo otro que voy a utilizar es miel 4 gramos 4 gramos de miel si tenéis una miel buena en este caso esta la he comprado yo es muy bien una miel de flores que es buena y como les dije son 4 gramos lo voy a unir aquí con el aceite pues ahora otro paso más ustedes saben que se pueden sustituir esas plantas que les he dicho por otras pero a mí me ha gustado con este jabón el chica cae y otra cosa que vamos a utilizar va a ser conservantes vitamina E pero lo voy a dejar para el final tenemos que tener un tensio activo un tensio activo en este caso el SCI que es a base de coco es un tensio activo que es a base derivado del coco que es para hacer nuestros aguas entonces se tiene que tener una olla para hacerlo en baño maría a ver si les puedo mostrar y aquí voy a poner el agua a hervir o sea en baño maría el agua la difusión lo que tengáis y en un mortero vamos a hacer vamos a hacer el SCI que en este caso van a ser 40 gramos y los 40 gramos los voy a pesar voy a pesar voy a pesar aquí chicas para que lo vean como es es un polvito muy finito así así miren es un polvo fino derivado del coco esto va a ser 40 gramos ahí está ahí está entonces entonces chicas lo vamos a echar en el mortero y vamos vamos añadir los ingredientes lo que es los aceites la miel y vamos a comenzar con el mortero para formar una masa y luego esto se va a poner en el baño marino entonces chicas para no hacer largo el vídeo yo les muestro ahora como va el proceso como veis chicas ha estado todo el tiempo en el baño maría lo voy a retirar para mostrarle ahora como como está esta masa del jabón y voy a retirar también el agua para que vea como como está que es el momento que es el momento ahora de de añadir las plantas en este caso el chicas y las reintas y si tienen otras plantas que ustedes quieran agregar aquí en este caso como les dije también el amla y demás entonces estas plantas como veis son las que tengo preparadas y el agua el agua el agua destilada o infusión no vea lo la espuma que hace estos jabones lo bien que que te sienta en el cabello que esté muy seco es que no vea la espuma que hace fíjate como ya lo voy trabajando y la espuma que va haciendo este tipo de entonces es el momento de agregar las plantitas no me he puesto la mascarilla no voy a poner ¡Vamos! 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 Entonces ahora chicas es el momento de agregar, pues los ingredientes que faltan como por ejemplo la, en este caso el aceite esencial yo voy a utilizar la menta, voy a utilizar voy a utilizar 15 góticas de aceite esencial de menta y vitamina E voy a utilizar 10 góticas a ver qué más me hace falta pues la vitamina E la menta y el conservante un conservante que aunque no hace falta pero qué pasa que a veces regalamos estos jabones las personas lo guardan para el día que quieran utilizarlo y bueno para que no se les vaya a poner este hpd y demás pues es bueno ya que un conservante no siempre chica si lo va a utilizar y no lo vas a guardar vamos a repetir los ingredientes por si acaso alguna lo bueno no se los puedo dejar anotado en la cajita de notificación 40 gramos de SCI que es un derivado como les dije del coco 3 gramos de aceite de jojoba 3 de coco de aceite de coco 10 gramos de agua o infusión y las hierbas pues puede utilizar la que mejor le sienta su cabello el conservante la vitamina E y el aceite esencial entonces es momento de utilizar un molde depende del tipo de molde que ustedes les guste o su comodidad a mí es que me va bien este y entonces chicas lo que queda es pues echarlo aquí y darle la forma y apretar hacia abajo para que quede todo no os preocupéis porque siempre claro se va a como ves esto es una silicona no pasa nada porque lo toques y le des la forma con los dedos apretando hacia abajo y ya está no vea lo bien que le asienta el cabello este tipo de jabones chicas cuando ya que lo comienzas a hacer en casa es que ya es un bici ya es que yo no compro ya champú a no ser aquel que les enseñé en otro vidrio que en otro vídeo que es a base de un aceite también jamaicano de resino por eso me gustó pero yo cuando puedo me hago estos el champú sólido y de verdad chicas es que quedan y la espuma que hacen que se los puedo demostrar la espuma que hace este champú entonces ya lo tenemos aquí y les muestro cuando termine cuando se enfríe porque lo podemos dejar un ratico para que se enfríe y ya está y ya está hecho nuestro jabón en un momentito se hace jaboncito enseguida les muestro cómo quedó bueno chicas aquí están los dos champú sólido miren cómo ha quedado recuerden siempre que siempre que hagan el champú se mide el ph que más o menos lo correcto es que esté entre 6 algo así 6 y 7 y utilicé recuerden el sc y el que dije que es un tensio activo porque es un poco menos ácido tiene propiedades acondicionadoras y suaviza entonces en este caso yo utilicé los 40 gramos porque me gusta así para cabellos delicados y demás también añadir miel porque tiene un ácido más o menos de 4 entonces siempre venden en la farmacia para medir el ph esto no veas la espuma que hace chica increíble y deja el pelo te va quitando residuos de gominas y de cosas que uno siempre se echan el cabello y demás distintos productos y te va dejando el pelo muy sanito entonces espero que les haya gustado y si tienen alguna duda escribir los comentarios y hasta mi próximo vídeo que estés bien chicas adiós adiós adiós